La sierra de la muerte y del amor Mala sierra, mala sierra La dulce guitarra gitana, ¿dónde estás? Y todo se ha muerto conmigo, ¿dónde estás? Yo vivo por ti, perdiéndome así Mala sierra, mala sierra Mala sierra Yo pienso en mi triste camino sin amor La tierra lejana y ardiente se murió No quiero sufrir, yo quiero morir en malas sierras La canción se fue con su lamento Y mi triste corazón se va con toda su ilusión Ay, mala sierra Yo muero por ti Muero por ti, oh mala sierra La canción se fue con su lamento Y mi triste corazón se va con toda su ilusión Ay, mala sierra Yo muero por ti, muero por ti, oh mala sierra Mala sierra Mala sierra Mala sierra Mala sierra Mala sierra Es la sierra de la muerte y del amor Mala sierra Mala sierra